Sergio, ¿qué tal? Omal Andradas y Jorge Pérez te saluda. Buenos días para Canal 35. A ver, ¿lo tenemos a Jorge? Buen día, Jorge, ¿cómo está? Sergio. ¿Ahí nos escucha, Sergio? Sí, ahí lo estamos escuchando, Sergio. ¿Cómo está? Buenos días. A ver, Jorge, tenemos un problemita y estamos tratando de solucionarlo para que nos escuche bien Sergio Pelaitay, de Emergencia Social de Desarrollo Humano. ¿Estamos? Sergio, buen día. Bueno, eso es lo que sucede justamente que también, no solamente la policía de San Juan, sino que este sector de desarrollo humano tiene muchísimo trabajo cuando hay viento sur, cuando hay viento sonda, cuando hay lluvia, granizo, bueno, ¿no es cierto? Que deben implementar todos los recursos justamente para hacerle frente a estas inclemencias del tiempo. Bueno, y el problema de las comunicaciones, que es un tema en el que tenemos que trabajar en la provincia de San Juan con el tema de la comunicación, con el tema de la telefonía, ¿no? Exacto, sí. Tenemos muchos inconvenientes normalmente, ¿no? No hace falta que corra viento para que tengamos inconvenientes. Que no tenemos señal, que se nos cae una antena. Bueno, Sergio Pelaitay, Omar Andrada y Jorge Pereira para la Canal 35, te saluda, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Seguramente después del viento de la jornada de ayer, mucho trabajo, Sergio. Así es, la verdad que sí, estamos trabajando en algunos sectores de algunos departamentos control donde hemos tenido algunas actuaciones. Estamos en la parte del 25 de mayo, donde ahí el viento llegó con mucha intensidad y tenemos algunos pedidos puntuales. También en algún sector del departamento de Caosete y en la parte baja de lo que es el departamento de Depósito también. Muy bien. Bien, Sergio, ¿qué daños son los que más han detectado, que se ha provocado el viento en los distintos sectores? Sí, tiene que ver básicamente con los hechos. El viento por momentos tuvo un tope de 80 kilómetros por hora y, bueno, eso hizo que volaran algunas partes de los hechos. Así es que en eso estamos. Estamos trabajando en comunicación también permanente con el municipio. Yo digo de esta manera para ver si podemos paliar esas difíciles circunstancias rápidamente porque, bueno, sabemos que esta época de noviembre, diciembre, está en estas cuestiones y puede venir lluvia en cualquier momento, así que nos debemos mover rápidamente. Sergio, ¿cuántas familias han tenido que asistir como consecuencia de la jornada ventosa de ayer? Perdón, perdón, ¿a usted? Te preguntaba que cuántas familias han tenido que asistir como consecuencia del viento. Nosotros tenemos algo de 10 familias a lo largo de estos 3 departamentos, ¿no? Tenemos el bocito, decías, el 225 de mayo. Son 10 familias que vamos a tratar de contestar a la asistencia con alguna ayuda también del municipio para que, bueno, esta tarde ya puedan estar más tranquilos por si viene otra vez viento o si viene lluvia. ¿En qué consiste este apoyo que han brindado estas 10 familias que me estás mencionando? ¿Módulos alimentarios, material de construcción, algo así? Tiene que ver en principio con una asistencia primaria, es decir, lo que son elementos para reforzar este hecho, pero también estamos muy atentos a lo que tienen que ver con nuestros pedidos, ¿no? En caso de que hay algunas familias que tienen criaturas chicas y también estamos muy atentos a eso, ¿no? Que de repente tengamos que asistir con nuestros pañales o dejes especiales. Bien, Sergio, también imagino, además de rotura de techos, los consabidos caídas de árboles, cortes de cables de electricidad, todo ese tipo de cosas, supongo, ¿no? La verdad que sí, ha llegado el movimiento, como decían, se leía a un pico cercano a 70, 80 kilómetros por hora y la verdad que ha llegado y eso ha causado destrozos, caída de agua directamente, de envío eléctrico. Bueno, los municipios han estado trabajando firme en estas circunstancias, lo que nos toca a nosotros es justamente tratar de solucionar y paliar las distintas situaciones de estas familias que, bueno, no han tenido inconvenientes. Así es que estamos muy atentos a ver si, bueno, hay otro pedido, otro sentimiento y también trabajarlo de la misma manera, ¿no? En forma coordinada con los municipios para agilizar sobre todo la separación. ¿Ha sido solamente viento o en algunos lugares también lluvia? Digo, si también llovió en algunos lugares, Sergio. Sergio, vos como Positano, ¿qué sector del departamento fue más afectado? En 25 de mayo, en 25 de mayo el departamento que está, tenemos más atención por esos momentos. ¿Y en Positos, qué parte de Positos? Sí, no nos escucha, no nos escucha. Te preguntábamos vos como Positano, Sergio, ¿qué sector del departamento ha sido más afectado por el viento ayer? No, ahora sí, lo escucho perfectamente. Sí, decía que la parte baja del departamento nuestro, ahí lo que tiene que ver con la parte baja de calle 13, también ha habido algunos periodos muy puntuales en la calle 1813. Digo, estamos abordando rápidamente todo lo que se pueda, teniendo en cuenta, no sé si me escucharon, pero es que estos meses son complicados, no solamente por el viento, sino también por las tormentas, así es que debemos movernos lo más rápido que se pueda. ¿Qué previsión tienen desde el Servicio Meteorológico y Defensa Civil? ¿Va a continuar por la tarde el viento o hay una hora en que ya empezará a amainar un poco? No solamente empieza a bajar, lo que es los kilómetros del viento, así que queremos que tengamos una jornada tranquila hoy y nos dé tiempo para que podamos subsanar algunas cuestiones que van a quedar en algunas viviendas, así que pedimos eso y ojalá que, bueno, si llegue al viento, no sea tan fuerte y complique las tareas que venimos llevando a cabo. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Le agradecemos el informe muy completo para tener un panorama de cuál es la situación en la provincia. Un abrazo, Sergio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos los equipos y bueno, a disposición. Gracias. Gracias, Sergio. Bueno, tres departamentos fueron los más afectados, decía parte baja del departamento Posito, 25 de mayo y Causete.